Tarazona coge este domingo, 21 de abril, el cuarto rally XCO Cipote Gato, última prueba del Open de Aragón de XCO, que a su vez será el campeonato de Aragón de esta modalidad. El concejal de deportes, David Miguel, el presidente del club filista turieso, David García y el vocal del club, Daniel Sola, han presentado hoy la prueba que cuenta ya con más de 160 inscritos y que prevé reunir a unos 300 corredores. Como sabéis, hoy estamos aquí para presentar el cuarto rally Cipote Gato, que este año coincide que es la última prueba puntual para el campeonato Aragón XCO. Se celebrará el día 21 de abril en el término conocido como los pinos. Por mi parte, felicitar al club ciclista turieso en conseguir poder organizar este tipo de pruebas a nivel autonómico. Un club que ha crecido de manera muy exponencial, siendo que es un club joven e independientemente de ser un club joven, pues ha demostrado la capacidad organizativa para este tipo de eventos y este tipo de pruebas. Además, el otro día estuvimos en la presentación de las categorías del club para este año y hicieron gala de esa fuerza y ese peso que tienen con la gran cantidad de federados que tienen en todas las categorías y en sus escuelas deportivas. Sobre todo, pues hacer hincapié en todos los niños y en toda la afición que se está creando al ciclismo en nuestra ciudad y en nuestro entorno, gracias al trabajo de todos estos chicos que están en la directiva, que tienen tantas ganas y espero y deseo que, y estoy seguro además, que van a continuar en esta misma línea y trabajando como se están trabajando, pues luego llegan los éxitos y los triunfos, pues cómo puede ser el organizar este campeonato de Aragona. Por mi parte, nada más, desearles muchísima suerte durante todo el año y sobre todo a la hora de organizar esta prueba que salga sin ningún tipo de problema para nadie. La competición arrancará a las 10 menos cuarto desde el pabellón de San Miguel, donde se situará la salida y la meta y transcurrirá por un recorrido de 7 kilómetros de senderos por la zona del cementerio y de la cuesta de la Salve, en el que los participantes afrontarán un número determinado de vueltas dependiendo de sus categorías. Es puntuable para el Open Aragón de XCO, que este año cuesta de 6 pruebas y esta es la última prueba puntuable del Open Aragón. Aquí saldrán los vencedores del Open y además este año esta prueba va a ser el campeonato Aragón de la modalidad. Así que, juntando las dos cosas, aquí vamos a tener los mejores corredores de montaña de Aragón y las comunidades de Green Mitrofest. El recorrido es un recorrido atractivo, todos los corredores que han venido todos los años les parece muy atractivo, todos los años incluimos algún tramo nuevo para darle más espectáculo a la prueba y realmente consta de 7 kilómetros de senderos por la zona de Los Pinos y de la Salve. Son senderos revirados con técnica que hace que la gente disfrute viendo a los corredores. La participación ahora mismo llevamos 170 inscritos y la gente se lo inscribirá al final y imagino que llegaremos a los 250 inscritos, 300 inscritos. La prueba consta también de prueba para escuelas de juegos deportivos de Aragón de niños de hasta 14 años y luego para la prueba de adultos. Es la cuarta edición, es la cuarta edición que la prueba entra en el Open de Aragón de XCO pero es la segunda vez que esta modalidad, que esta prueba se hace como campeonato Aragón de XCO. Hace dos años ya nos dio también la federación la oportunidad de celebrarlo y como el año que lo hicimos funcionó y les gustó como había salido todo, nos lo han vuelto a ofrecer. En el turismo hay bastantes, por ejemplo, están participando chicos de escuelas que están saliendo a las pruebas unos 30, o sea, yo imagino que el domingo participaron unos 35 chicos de la escuela en categorías inferiores y luego estamos pues unos 10 o 12 ya adultos que participamos en la prueba. Por ejemplo, en la categoría Máster 30 hay un chico de toda la zona que va líder de la general, en la clasificación general hay de la general Máster 30, la clasificación general absoluta la lidero yo. En su 23 hay dos chicos también, Cristian Camilo y Jesús Ángel Casado que también están en las primeras posiciones y luego hay algunos corredores Máster 40 y Máster 50 que también están, bueno, junto también con Yolanda Magallón que también está, que puede ganar el campeonato Aragón y el Open Aragón de XCO. Público que lo desea, además les animamos a venir, empezaron las pruebas a las 10 menos cuarto desde el pabellón de San Miguel, que ahí es donde tendrá la salida y llegada y podrán estar viendo por la zona del cementerio y por la zona de Los Pinos varios tramos en los que verán pasar varias veces a los corredores y se lo pasarán bien. Además hay un salto que tienen que saltar los corredores, hay varias zonas técnicas que para los ciudadanos que quieran subir a verlos es atractivo a la hora de ver. Las inscripciones siguen abiertas en la Federación Aragonesa de Ciclismo y se presume que será una jornada muy atractiva para los amantes de este deporte.